¿Qué es la situación nos cambia todos los días? Yo diría en dos ámbitos principales. Uno, lo que pueda hacerse en los Estados Unidos mismos y dos, lo que creemos que tiene que hacerse en nuestro país para estar en mejores condiciones frente a los cambios que puedan darse en nuestra relación con el espectro. Bueno, respecto a lo primero, respecto a lo que consideramos pueda hacerse en los Estados Unidos, además de lo que el gobierno, el gobierno federal, puede estar haciendo a través de los diversos consulados, a través de sus acciones diplomáticas en defensa de los migrantes, consideramos que sería muy importante, y plantearlo aquí en Chihuahua, plantearlo con el gobernador me parece importante, Es la defensa jurídica que puede hacerse de los migrantes a quienes se les está atrofiando sus derechos y a quienes el gobierno actual de los Estados Unidos, es un sector hostil a los migrantes también en los Estados Unidos, porque habría que distinguir que no es toda la población, ya que nuestros vecinos no presentan en este caso un frente monolítico, pero hay un sector muy hostil a los migrantes y se han negado por años, por décadas, a reconocer la muy importante contribución que los migrantes en muchos países de muchas nacionalidades mexicanos en una proporción importante, han venido dando al avance económico de los Estados Unidos, a su cultura, y se han negado por años, que los migrantes se han negado por años, y se han negado por años,